Sí, hoy es la muestra anual número 17 Ustedes nos vienen acompañando Generalmente la hacemos en nuestra sede de Barrio Colinas Pero este año, con motivo del 50 aniversario de la escuela Bueno, tiramos la casa por la ventana y nos vinimos al centro Nos vinimos al puente Así que, bueno, estamos muy felices Muy felices con la convocatoria, con la cantidad de gente Con el trabajo que nos han hecho los chicos Hablamos que hay muchas actividades que vienen programando durante todo el año Y que siguen, ¿no? Durante este año Sí, durante todo el año hemos ido haciendo con motivo del 50 aniversario Y bueno, ya con este, y tenemos una actividad más pensada a fin de año Ya cerramos el año de los 50 aniversarios Importante resaltar que en realidad nosotros no trabajamos para la muestra Sino que la muestra es un reflejo de lo que hicimos durante el año Por eso lo que van a ver es el trabajo cotidiano que hacemos a diario del pueblo ¿Mañana en qué horario se va a poder vestir? Desde las 9 de la mañana hasta las 17 ¿Los chicos cómo viven esto? Y a los chicos les gusta, es una emoción muy grande para ellos Que todo el mundo aparte los aplauda, los reciba De una manera que nos están recibiendo Así que es un gran orgullo Un momento para disfrutar en familia y amigos, ¿no? Sí, 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 realmente estamos más que agradecidas de toda la comunidad que nos acompaña Y nos viene acompañando estos 50 años Sí, sí, siempre nos acompaña en diferentes instituciones de la ciudad Y bueno, acá están haciéndonos el apoyo Las bastoneras y bueno, diferentes murgas, sí ¿Qué tipo de muestras hay? Y se muestra lo que los chicos hacen durante todo el año Las diferentes actividades pedagógicas Y también, bueno, los talleres que tenemos en la sede Colinas En el secundario de formación amoral y de opción institucional Que ustedes van a ver que es un poco más diferente ¡Gracias!